Robo y persecución en la comuna de Vitacura. Tomamos contacto de inmediato con Marcos Orellana, nos tienen los detalles. Marcos. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Finalmente la génesis de este procedimiento policial es en la comuna de Las Condes, en el sector de Isidora Goyenechea. Es ahí donde finalmente este dúo de delincuentes choca velozmente a un vehículo que presta servicios de seguridad a la comuna de Las Condes. Así, estos sujetos utilizando un vehículo que mantenía en cargo vigente por robo de hoy en la noche, incluso en la comuna de Lampa, impactan rápidamente con un vehículo municipal que hace poco se lo acaba de llevar también una grúa y está botando bastante benzina. Vamos a ver si nuestro camarógrafo Fernando Pinto me ayuda un poquitito con esas imágenes porque dejo bastante benzina acá en la vía, pero que claro, la municipalidad de Vitacura, que están a cargo en estos minutos de custodiar finalmente este sitio del suceso, no van a liberar la pista porque claro, tienen que en este caso dejar un poco más seguro, limpiar de cierta manera también este líquido que es corrosivo y que puede ser perjudicial porque claro, si pasa un vehículo a muy alta velocidad puede perder el control del tránsito impactando con otro y generando quizás un choque frontal. Mira cómo quedó finalmente Robert y Karina, bastante la benzina finalmente que salió de este vehículo que era subido posteriormente hasta la grúa que se acaba de ir de este sector de la comuna de Vitacura, esto es Américo Vespucio, al llegar al sector de la pirámide. Pero bien, este tema del procedimiento policial se genera finalmente con una persecución que realiza personal de la misma municipalidad de Vitacura de Seguridad Ciudadana apoyado también con personal de carabineros, estos sujetos posteriormente pierden el control del vehículo logrando finalmente con la detención de una persona, la otra se dio rápidamente a la fuga y es intensamente buscada por personal de carabineros. Pero hay algo, un punto bastante importante en este caso, esta persona que fue capturada tenía una orden pendiente y también tenía que cumplir una condena de firma quincenal en la comuna de Lampa, situación que por supuesto sigue preocupando bastante a las autoridades con respecto también a la liberación o las medidas cautelares que se toman finalmente con estos delincuentes. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de carabineros quienes se refirieron también a este procedimiento policial. Se provoca un procedimiento en el sector de la calle Isidora Guineche a la altura de Enrique Foster, popularmente el delito conocido como encerrona, es abordado un vehículo de una empresa de seguridad particular que efectúa trabajos para la Ilustra Municipalidad de Las Condes. El conductor es abordado por un vehículo que se mantenía con encargo por robo reciente en la comuna de Lampa. El vehículo de aire ha sido sustraído en el sector norte horas antes de efectuado el hecho. Marcos, se sabe el delito por el que estaba cumpliendo condena de esa manera con firma mensual o con firma semanal esta persona que fue detenida ahora o todavía no se conoce esa información. Sí, se sabe el delito en el que estaba cumpliendo condena de esta firma quincenal. Esta persona había sido detenida posteriormente por robo con intimidación. Y es ahí donde, según no puedo decretar también los tribunales respectivos, se le había decretado finalmente que tuviera que cumplir la firma quincenal en la comuna de Lampa, por lo que también se presume que este sujeto reside también en este sector de la región metropolitana, en el sector norte, y es por eso que también es capturado por personal de carabineros y cuenta con un nutrido prontuario policial, no solamente este robo con intimidación, sino que también tenía otras pasadas como robo con intimidación, robo en lugar habitado, también lo que puedo destacar en primera instancia personal de carabineros, aunque claro, es todo materia de investigación todavía, el procedimiento está en desarrollo. Claro, pero sigue llamando la atención que sea una persona que ha tenido más de una pasada por el sistema, siempre relacionado con el delito de robo, y que cuando pasa por el sistema por robo con intimidación, que es un delito en el que se ocupa la violencia, lo dejen cumpliendo una condena con firma quincenal. O sea, de verdad, ahí sorprende también una medida, termina siendo un beneficio, directamente tener que cumplir después de un robo con intimidación, una condena firmando. Increíble. Marcos, finalmente, un solo detalle, este auto es robado en la comuna de Las Condes, y luego es interceptado en Vitacura, ¿así sucedió todo? Todo fue captado finalmente por las cámaras de seguridad, se robaron un vehículo en la comuna de Lampa, después de la comuna de Lampa se trasladan hasta la comuna de Las Condes, hasta el sector de Apoquindo, y roban este vehículo municipal que presta servicio a la misma municipalidad de la comuna de Las Condes. Y ahí estos sujetos se dan a la fuga, se da rápidamente aviso a carabineros y a seguridad ciudadana, quienes lo interceptan finalmente en este sector de la avenida Américo Vespucio. Es por eso que estos sujetos quizás al momento de robar este vehículo que prestaba seguridad a la comuna de Las Condes, lo iban a utilizar quizás para perpetrar otros delitos, otros robos, pasando desapercibidos, utilizando este vehículo municipal y que prestaba seguridad. Claro, es que es este vehículo blanco que estamos viendo en pantalla finalmente. Marco, muchas gracias, en cualquier momento volvemos contigo.